Hola, bienvenidos. ¿Aún no tienes planes para este fin de semana? Bueno, te podría recomendar ir a Tarata y probar los ricos chorizos tarateños y un buen chicharrón en Chicharronería el Chileche. El Chorizo Tarateño es un plano típico del pueblo de Tarata, que está situado en el sur del departamento de Cochabamba. Se encuentra a 29 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. En esta localidad nacieron dos presidentes de Bolivia, Mariano Melgarejo y René Barientos Hortumi. En este lugar podrás pasar una buena tarde con tu familia, disfrutando de unos buenos platos. Y luego les mostré la Laguna Turquesa. Bueno, esta es la Laguna Turquesa. Se encuentra a solo 40 minutos desde Tarata. Como recomendación, si tienes un vehículo pequeño y deseas llegar a este bello lugar, primero debes llegar a Tarata y luego preguntas a las personas cuál es el camino para poder llegar a este bello laguna. Dado que ese camino es el camino más tranquilo. Pero en cambio, el camino que te sugiere Google Maps es un poco más complejo y te recomienda partir desde la Laguna Angostura. Es un camino con más curvas y un poco más complejo. Pero de todas maneras, igual puedes llegar directamente a este bello local. Bueno, eso es todo por esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!